Música Mis queridos amigos, que gusto estar con ustedes en Arriba Mi Gente en Senderos del Alma y hoy comenzando una serie de reflexiones sobre la formación, la educación de nuestros hijos porque todos queremos que nuestros hijos marquen la diferencia no solo en la familia sino también en nuestra sociedad. La formación de los hijos es siempre una preocupación por parte de los papás especialmente si quieren que sus hijos sean personas de valer y buenos con valores y principios que rijan sus vidas. Hoy en día la sociedad, especialmente en algunos papás, se sienten como algo perdidos y han perdido esa brújula por no decir en algunos casos han tirado hasta la toalla y no saben cómo educar y enseñar a sus hijos esos valores que ellos aprendieron de sus papás. Les invito a que renueven la maravillosa misión de formar, educar, enseñar a sus hijos el camino recto Inculcando y acompañándolos en sus vidas Interésense, estén con ellos, compartan con ellos Nuestro mundo, y todos lo sabemos, necesita de niños, jóvenes y adultos Sinceros, generosos, bondadosos, respetuosos, fuertes ante las adversidades Honestos, que sepan decir no ante los vicios y los ambientes permisivos Responsables, que tengan altos ideales, que tengan fe y sean temerosos de Dios Pero sobre todo que sean generosos Pues es la plataforma para todo lo demás Aquí les iré compartiendo durante las próximas semanas Algunos tips que les ayuden y nos ayuden a todos a comprender esa misión maravillosa Que ustedes tienen mis queridos papás en la formación de sus hijos Cuídenlos, acompáñenlos Que sus hijos sean verdaderos hombres y mujeres de bien Nos vemos la próxima semana Y que Dios les acompañe